La frescura rey se nota, porque tenemos las carnes más frescas y jugosas, listas para preparar deliciosas barbacoas. Nadie puede hablar de frescura como el rey. ¡Presenta! Soy Francisco Rodríguez, vengo de San Isidro de San Miguelito. Por ahora me conocen como el príncipe de la barbacoa. Y dentro de unos días voy a ser el verdadero y único rey de la barbacoa. Todo inició un primero de enero, hace 10 años, cuando decidimos celebrar el año nuevo de una forma diferente. Decidimos hacer una barbacoa y sin previo conocimiento me ofrecí hacer el asador. Mi inicio de la barbacoa fue lo más sencillo. Dos bloques, una parrilla, asando chorizos y presas de pollo, que era lo más sencillo. Cuando voy a asar carne me gusta escuchar música, sobre todo música reggae, porque la música reggae me sube el ánimo. Y cuando hago eso, todo me queda mejor. Entre mis hobbies hay que estar ver deporte. No puedo pasar un día completo viendo partidos de fútbol, sobre todo si es de la selección nacional. O en caso tal, ver fútbol americano, que es otra de mis aficiones. Laboro como profesor en la comarca de Enveragua Unán, en la comunidad de Capetí. La mayor parte del año la paso en el colegio, lo cual me mantiene alejado de mis familiares. Razón por la cual cuando estamos en vacaciones nos reunimos para hacer algunas barbacoas, para pasar un rato en familia. Cuando mi tío dice que va a hacer los asados, nos ponemos contentos porque le quedan muy deliciosos. Algún día a mí me gustaría aprender a hacer asados con mi tío Francisco. Los asados de mi primo Francisco, lo que más me gusta son las brochetas. Le queda espectacular. Quiero ser el rey del barbecue porque he visto el programa anteriormente y sé que tengo el sabor y las salsas que han estado en mi familia durante generaciones que van a ser el deleite de todo aquel que lo pruebe y el jurado lo va a confirmar. Por eso, quiero ser el rey del barbecue. ¡Gracias!